La Asociación Nacional de Ballet Profesional va a presentar por sexto año consecutivo la Stars Gala 2019, la gala de ballet clásico más importante que se realiza en España. El próximo 28 de julio, el Teatro Principal de Alicante acogerá la Stars Gala 2019, que contará con las grandes estrellas de los principales teatros internacionales. Los beneficios de esta gala irán destinados para aquellos niños y niñas que deseen continuar con su formación teatral. Este año será la primera vez en la que la gran estrella, Polina Semionova, actúe en Alicante. Polina es considerada una de las mejores bailarinas en activo del siglo XXI. Pero que le digo, no son niños convencionales. No es que se pueda ver un niño de 16 años, pero que, ya le digo, a veces nos ocurre mucho que ves a la gran figura y esto seguido se mete el niño, y sí, la figura es la figura, pero el niño ya apunta maneras. Y puede ser que en unos años el niño sea más que la figura. En Stars Gala también estarán presentes nueve de los artistas más famosos de la escena teatral internacional. Además, irán acompañados por un cuerpo de baile de más de 100 jóvenes.